Wow No sé a ustedes Pero a mí se me antoja Algo que ya no me habla y me ve todas las historias Se conoce mi perfil de memoria ¿Qué pasa? Estoy buscando la gloria Es como dice Con el eco bien alto Donde pongo el ojo un beso te saco Si quieres por un rato Soy tu guacho Soy tu guacho Si esta noche me da chance voy a decirle al DJ Que el amoroche está picante Que pongo un tema pa' bailarlo despacio en la pared Así como antes Toma perreo, toma Se me antoja tu co-co-co-co Toma perreo, toma Se me antoja tu co-co-co Pasa que a mí se me antoja Algo que ya no me habla y me ve todas las historias Se conoce mi perfil de memoria ¿Qué pasa? Estoy buscando la gloria Y peludo te Але No es usted Me cuente y presiono Pero a mí se me antoja Algo que ya no me habla y me ve todas las historias Se conoce mi perfil de memoria ¿Qué pasa? Estoy buscando la gloria Estás buscando la gloria Yeah, yeah